Música Si quieres hacer todo, que no siente las penas Música Si quieres hacer todo, que no siente las penas Música Vivir feliz como vives, jugando la vida Música Si quieres hacer como tú, ni a nada te importa Música Hacer feliz a la gente, con una mentira Música Y seré el amor del mundo, y seré el rey de la vida Música Y tener que aguantarme, sin respetar mi orgullo Música Música Por todas las ofensas que me has hecho Música 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 Con las horas inmensas del recuerdo Música 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 Música